Vamos hoy a explicar este ejercicio de equilibrio químico de neutralización donde tenemos un ácido fuerte que se está mezclando con una base fuerte pues nos da una neutralización y ahí vamos a calcular el pH nos dice así el problema que se mezclan 250 ml de solución 0.1 molar de ácido sulfúrico con 200 ml solución de 0.3 molar de hidróxido de sodio nos pide calcular el pH de la mezcla pues inicialmente escribimos nuestra reacción tenemos el ácido sulfúrico más hidróxido de sodio recuerda un ácido más una base nos genera una sal más agua entonces la sal sería el sulfato de sodio más el agua en este caso hacemos la igualación correspondiente de nuestra ecuación pues lo hemos hecho solo por tanteo ya que teníamos dos sodios aquí hemos aumentado dos sodios eso hace que ya tenga un azufre y un azufre ahora fíjate el hidrógeno aquí tengo dos dos por uno aquí también hay dos y suma son cuatro hidrógenos entonces hemos anotado aquí un dos para igualar los hidrógenos si vamos al oxígeno aquí tenemos cuatro y aquí tenemos dos suman seis aquí hay dos y aquí hay cuatro igual está seis lo que nos interesa es la relación que hay entre el ácido y el sodio fíjate que si nos vamos a los coeficientes estequiométricos un mol de ácido sulfúrico trabaja con dos moles de hidróxido de sodio entonces lo que inicialmente hacemos es buscamos los moles que tenemos en estas cantidades de soluciones dado que tenemos el volumen de la solución del ácido sulfúrico y su concentración abajo tengo el volumen de la solución de hidróxido de sodio y su concentración entonces lo que hemos hecho ha sido hacer la conversión esto de aquí hemos hecho después de la ecuación 250 mililitros de solución 0.1 molar acuérdate la molaridad la molaridad es el número de moles de soluto en cada litro de solución pero también recuerda que un litro es equivalente a mil mililitros entonces es lo mismo decir 0.1 moles de ácido sulfúrico por cada mil mililitros de solución es lo que hemos anotado aquí ¿por qué hemos anotado mililitros? pues porque teníamos mililitros aquí así que mililitros se simplifican y multiplicamos esto por esto dividimos con esto y tenemos este valor que serían los moles de ácido sulfúrico que nos está dando lo mismo hacemos para el hidróxido de sodio tenemos 200 mililitros su concentración 0.3 molar la misma interpretación 0.3 moles por cada un litro de solución pero un litro es mil mililitros así lo estamos interpretando la concentración 0.3 molar es 0.3 moles por cada mil mililitros simplificamos mililitros y nos hacemos la multiplicación y la división nos da este valor que serían los moles de hidróxido de sodio posteriormente como yo tengo dos datos estamos buscando el tipo reactivo límite fíjate es como que tuvieras dos datos reactivos tengo una reacción una reacción esteteométrica pues lo que buscamos en realidad es ver cuál de los dos está en exceso si está en exceso el ácido o está en exceso la base y de ahí vamos a tener los iones ya sea los iones hidrógeno o los iones hidróxido que me puede generar la base o los hidrógenos que me puede generar el ácido y esos iones que no van a estar disociados pues me van a generar el pH de mi solución entonces lo que hicimos fue partir del dato del ácido que teníamos y hacemos la relación esteteométrica aquí me dice que un mol de ácido trabaja justamente con dos moles de hidróxido esto lo anotamos como una equivalencia como estamos partiendo del dato del ácido sulfúrico pues anotamos abajo los datos de ácido sulfúrico moles de ácido sulfúrico trabajan con dos moles de hidróxido de sodio se simplifica multiplicamos y dividimos y nos queda este valor de hidróxido de sodio que sería la cantidad que reacciona de hidróxido de sodio con esta cantidad de ácido quiere decir que esta cantidad en moles de ácido 0.025 reacciona exactamente con 0.05 moles de hidróxido de sodio ya que un mol reacciona con dos entonces 0.025 reaccionaría con 0.05 de hidróxido de sodio eso nos da a entender que si yo tengo aquí de datos 0.06 moles de hidróxido de sodio voy a tener exceso al hidróxido de sodio lo que nos interesa es buscar quien es el que está en exceso entonces al estar en exceso el hidróxido de sodio pues hacemos la diferencia lo que tenemos de dato menos lo que va a reaccionar con el ácido esto es lo que reacciona con el ácido entonces restamos y tenemos la diferencia de 0.01 moles de hidróxido de sodio que estarían en exceso de esa manera tenemos la cantidad de moles de hidróxido de sodio en exceso ya sabemos que es una base y por lo tanto al ser una base pues una base fuerte además me va a generar iones oxidrilo y mi pH va a ser un pH básico es decir mayor que 7 ahora como estamos mezclando estas soluciones pues hago la suma de 250 mililitros más 200 mililitros para tener el volumen total de la solución que serían 450 mililitros recuerda que un litro equivale a mil mililitros hacemos la conversión dividimos y tenemos el volumen de la solución en litros entonces estos moles de hidróxido de sodio que están en exceso están en esta cantidad de volumen así que buscamos la concentración molar del hidróxido de sodio que está en exceso pues dividimos esos moles entre el volumen porque la concentración molar es el número de moles entre el volumen en litros de la solución entonces dividimos y tenemos la concentración molar de ese exceso de hidróxido de sodio que sería 0.022222 infinitos 2 molares le pusimos en la pestañita que significa que se continúa esa serie del 2, 2, 2, 2, 2 entonces lo que estamos haciendo ahí ahora una vez tenemos la concentración molar de la sustancia que ya sabemos que es la base que está en exceso pues hacemos la disociación de esa base recordemos que al ser una base fuerte el hidróxido de sodio está disociado en iones sodio y en iones oxidrilo pues la concentración que tenemos es esta concentración en el inicio y en el equilibrio pues va a estar disociado al 100% por lo tanto esta misma concentración será aquí la que nos va a dar la concentración del oxidrilo lo que nos interesa es esta concentración ¿para qué? para luego con la concentración de oxidrilo poder buscar el POH recuerda que POH es el menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilos o hidróxido entonces reemplazamos ahí menos logaritmo y aquí reemplazamos la concentración de oxidrilo que tenemos ahí hacemos la operación menos logaritmo de todo ese valor recuerda anotar varios dos ahí y alrededor redondeado dos decimales nos da 1.65 esa cuenta posteriormente no queremos nosotros el POH lo que tenemos aquí es el POH recordamos esta relación que pH más POH es igual a 14 entonces despejamos el pH el POH lo mandamos a dividir restamos y tenemos el 12.35 como si fuera el pH de la solución en este caso de esta mezcla ya habíamos dicho que va a ser un pH básico al tener en exceso a un hidróxido que es nuestra base fuerte no te olvides de regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente video antes de esto suscríbete a mi canal si no te suscribiste y sígueme en todas mis redes sociales facebook twitter instagram estamos como profe santiago velasquez chau